Este es sin duda el equipo temático que más se me complica hacer mucho más que el Real Madrid porque al final con el Madrid me pongo la camiseta, chillo, ¡A la Madrid! Pero aquí en Liverpool me duele, porque es muy reciente, porque realmente el Madrid últimamente lo que es daño al Barça no está haciendo, y sí, habéis ganado la Liga, pero no estáis, no sois dañinos, no hacéis un 4-0, un 5-1 que dices ¡Ah! No es dañino el Madrid ahora mismo, ganáis por el VAR. ¡Gol de por aquí no paso! ¡Oh! ¡Ah! Me da un tirón. Esto es lo que hace el Liverpool, daño. El Madrid te hace... caricias. Bueno, ya está, me he metido en el Liverpool con el Madrid, voy a seguir. Como en cada equipo temático tenemos algunas cosas que tener en cuenta, como por ejemplo que en el FIFA no están todos los iconos del mundo como por ejemplo Carreger, o como se pronuncie, no tiene carta. Por lo tanto, por mucho que se merece estar en el equipo, no estará. Y la otra cosa que es muy lógica es que el equipo tiene 11 sitios, por lo tanto hay gente que se merece estar en el equipo pero no hay sitio para todo el mundo. Y como siempre empezaremos por la portería y sé que estáis pensando ¡Venga Col de mete a Alisson! ¡Una polla que lo meto! Metemos aquí a Pepe Reina porque más allá de su faceta como showman, es un porterazo, ha sido un porterazo en el Liverpool pero yo me quedo con una anécdota que era un partido de la Premier, estaba jugando tranquilamente chutaron un balón y casualmente estaba en el campo un balón de playa el cual obstaculizó la parada de Reina y acabó en gol. Tú imagínate, eres un porterazo, estás bien preparado, aparece un balón Nivea en el campo, ahí el típico de playa chutan, da el balón y pa' la jaula. Y lo peor es que cuenta gol y pierdes. ¡Pues te quedas calvo! ¡Normal! ¡Es que es normal! Aquí tenemos la defensa, Arnold Van Dijk y Robertson, los cuales son unos auténticos, son muy buenos jugadores y ahí ven sultarlos, tío. Son los actuales porque no hay ningún icono que sea defensa del Liverpool y os puedo contar que estos hicieron una tremenda hazaña, la cual fue eliminar al Barça remontando un 3-0. Fue hace muy poco. Hay aficionados culés que siguen con traumas a día de hoy. Lo del córner fue muy doloroso, tío, fue muy doloroso. Tómate tu tiempo, saca en corto, no sé qué, como nosotros sin hacer daño. Seguimos con el mediocampo y aquí tenemos a Mohamed Salah, que es un auténtico fenómeno y tenemos a Henderson, que no es tan crack a nivel mundial, pero lleva mucho tiempo y tenía que estar sí o sí. Y aquí tenemos a Steven Gerrard, que ya sabéis que yo tengo la manía, la necesidad de hablar sí o sí de la minga de algún jugador. En este caso hablaremos de la minga de Gerrard y no diré que es súper grande, lo que diré es que casi la pierde. Casi se le cae a trozos en un partido. Os cuento, en un lance de juego, una entrada, un choque, total, que se le desgarró el pene. Llegó luego al doctor. Oye, doctor, mírame el asunto porque se me está complicando. Vio mucha sangre y le metieron cuatro puntitos. Siempre hablamos de mingas descomunales, Makelele, el Mamún, la Araconda... Al Gerrard casi se le cae a trozos. ¿Tú te imaginas, tío, llegas a tu casa, queda el partido bien y tu minga? Ahí se ha quedado, la he perdido. No te recuperas, tío, no te recuperas. Aparte las bromas del vestuario son terribles. ¡Hasta que la encuentras! Y acabamos el mediocampo con John Barnés, una auténtica leyenda del Liverpool, un porcento físico, pero hace muy poquito yo vi un vídeo suyo haciendo cosas impropias de una leyenda de los noventa. Así que miradlo vosotros mismos, pero creo que se ha repalado. Yo creo que se ha colado. Claro, que lo haga Davis, que lo haga Sancho Panza con sus TikToks, yo lo entiendo. Que venga John Barnés y haga las cosas raras, pues no le pega. Eso sí, tenía ritmo el cabrón, ¿eh? ¡Pues termina! Y terminamos el equipo con la delantera que está formada por Ian Rush, o Ian Rush como se pronuncie, Kenny Douglas y Michael Owen. Y voy a empezar hablando de este señor que como estáis viendo aquí en pantalla, tiene siete temporadas en el Liverpool, luego hace una temporada en la Juve y acaba haciendo ocho más en el Liverpool. Y os preguntaréis, es raro que haga siete en un equipo, se vaya un año a Italia y vuelva al mismo equipo durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué se fue de la Juve? Cuando le preguntaron por qué se fue de la Juve, la respuesta fue la siguiente. No pude acostumbrarme a vivir en Italia. Fue como estar en un país extranjero. A ver, Ian Rush, ¿cómo te lo explico? ¡Que estás en extranjero, chicos! ¡Pabila un poquito, por favor! Sería muy bueno poner muy pocas luces, tío. Él era un galés ahí con el frío, se fue a Italia, con las italianas se nubló y se fue. Eso fue así, más o menos, no sé. Yo estaba ahí. Terminamos el equipo con Kenny Douglas, que es una auténtica leyenda de Liverpool y de mi equipo. Y ahora sí que terminamos con el señor Michael Owen, un auténtico crack, un balón de oro, que se retiró porque en un entreno un jugador, un compañero, le tiró un caño y él mismo dijo, hasta aquí hemos llegado. Claro, no debía ser el mejor del mundo, le tiró un caño y pensó, pues no estoy para estos trotes. Me voy, cuelgo las botas y a tomar por culo. Me imagino su cara cuando le hizo el caño en plan, es que está fondón, es que está viejo, no era lo mismo. De míster pondremos a Klopp y el banquillo es el siguiente. Mané, Roberto Firmino, Wisnaldum, Origi, Suárez, Lucas Leiva, Coutinho, Milder, Emre Khan, Mascherano, Laiana y el mítico Babel. Teacolde y Alisson en la diana, castigado como siempre. Finalmente así queda el equipo en partido, todo como siempre, con la pequeña diferencia de que Michael Owen, el delantero centro matador, está de pivote defensivo porque no hay sitio para todos. Así que dicho esto, no me enredo más, vamos a ver cómo funciona el mejor Liverpool de la historia en FUT Champions. ¡Vamos allá! Ya empezamos el primer partido con el mejor Liverpool de la historia y ojo porque nuestro rival solo tiene 6 cartas de Summer Heat. Yo de verdad con esta prueba empiezo a estar un poco hasta la mismísima poronga porque hay promociones, hay cartas que ponen 90 de ritmo y tú las pruebas y piensas, déjame sospechar, pero este tío corre menos que aparezco. En cambio estas cartas de Summer Heat corren, ¿cómo corren los hijos de puta tío? El Vinio Oficial, el Ribery y Dembélé corren como su puta madre y aparte yo estoy con Henderson en defensa y con Owen de pivote y no los pillo porque Owen tiene 35 de defensa y a mí se me complica. ¡Ojo Reina que resbala! ¡Tengo cuidado Reina que resbala! Claro, está calvísimo, pues se resbala, es normal. El equipo en sí, más allá de la rivalidad, bueno, más que rivalidad, lo que pasó con el Barça, que fue, da igual, no hace falta recordar el 4-0 porque es terrible, más allá de esto, a mí me gustan mucho los jugadores. O sea, la verdad que Salah me encanta, también me encanta Steven Gerrard, Douglas me encanta por lo que ha hecho este año, me dio mi primer 30-0 y es un equipo que me gusta jugar más allá de que veo la camiseta y pienso 4-0 y pare con el palo, es que tengo un don, es que tengo un puto don y metemos aquí el cuarto gol. Pues 6 más, ¿qué son 6 más tío? Danilo, Vinio Oficial, Dembélé, Vidal, Lenglet, Ribery y dices, solo estos, ¡no! Está el vacunador, Ben Yedder y el Atún. Y empezamos, ¿vale? Yo defendiendo como el culo, porque ya os digo, a estas alturas de año, lo que es defender, o sea, al final para defender es simplemente estar concentrado. Y a estas alturas de año, estar concentrado, a mí se me complica porque no me juego nada, o sea, simplemente si pierdo un partido u otro, da igual. Aquí vacunamos perfectamente con Ian Brash. ¿Cómo pronuncia? ¿Habéis visto o no? He mirado ahí el traductor cómo se pronuncia y estoy dando una masterclass de inglés. Entonces, minuto 57, con Mohamed Salah, hacemos un quiebro bastante interesante, aguantamos el balón y ¡boom! Kenny Douglas vacuna perfectamente y mi rival, con poca paciencia, se nos va. Ojo el Juanca, porque este partido hice un pequeño cambio de chip, porque venía de jugar como un auténtico loco, muy rápido, y este año, lo que es el gameplay, no se puede, porque yo siempre juego a toda hostia, con el R2 mantenido, o sea, el de correr siempre mantenido para ir rápido, y pensé, voy a jugar calmo, o sea, piano, piano, en plan, tranquilo, haciendo tiempo en las posesiones, sin prisa, y me di cuenta, bueno, me di cuenta, yo lo sabía, pero comprobamos que va mucho mejor, aunque yo me aburro un poco más. Aquí estamos con Barnett, que hace un aparezco de palo increíble para Ian Brash, es que yo de verdad me doy cuenta lo que es mi inglés, y asusta, lo digo en serio. Entonces, hice el cambio de chip, y jugué un poco más, tranquilo, aquí hacemos otro golazo con Ian Brash, y mi rival espabiló. Atentos al show de Sancho Panza, se va perfectamente, da el balón a Luka Modric, y atentos a Henderson. Primero la saca, fenomenal. Vamos a ver, Henderson, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, Henderson? Quítala, por favor. 3 a 1, y era momento de vacunar, porque si no el rival se crece. Atentos, que no es por aquí, lo esperamos, nos viene, pues marcamos. Y el Juanca dice, aquí te quedas. Morenito, por favor, otro Ribery, otro Dembush, otro Mendy, otro Vidal, y Neymar rojo, por favor, tío, que equiparro. Morenito, por favor, compórtate, que tengo un equipo que es bueno, pero buen de pivote, lo que es defender, se lo complica. Minuto 23, yo aquí defendiendo, y lo hago como el culo, ya os digo, sin concentración, sin una motivación más allá del FUT Champions del Liverpool y eso. Está complicado que yo defienda bien, porque no es mi don defender, si no estoy concentrado, me vacunan. Aquí metemos el 1 a 1, y hasta la segunda parte no llegaría el segundo gol. Estamos aquí con Suárez, ya del banquillo, ya ha entrado de revulsivo. Aguantamos con el capitán Steven Gerrard, con su minga un poco ahí desgarrada. Y vaya bombaza del señor Kenny Douglas. Este rival yo lo veo y pienso que es un poco peor, viendo un poco las cartas, pero sí que es verdad que Mbappé de Bruyne, cuidado. Lo demás, Neymar a esta altura es el normal, pues le falta empaque. Pero hasta el minuto 65 no llegaría el primer gol con Mohamed Salah, que estamos aquí aguantando el balón. Llega Marquinhos, le hacemos un quiebro y atentos porque Ian Rush mete el primer gol, pero pasan nada. Diez minutos la tiene con De Bruyne y atentos aquí porque me hace una buena jugada y me vacuna. Y yo pensando, no puede ser, por favor, Pepe Reina, calvito, sácala. Pasan otra vez diez minutos. Estamos aquí con Dalgis, aguantamos hasta que vemos a John Barnés, aguantamos un poquito más. Un rebotito que nunca viene mal y metemos el segundo gol y vacunamos otro partido más. Y llegaría ya el último partido y otra vez Ribery, Dembélé, Vidal y Lenglet. Y Militao, obviamente Militao, no es Samer Hit, pero siempre está ahí. Vamos a ver, minuto 36, estamos aquí con Mohamed Salah. Otra vez por banda, aguantamos el balón y otra vez para atrás, con calma. No tenemos prisa ninguna, buena combinación. Y el señor Ian Rush, es que yo me gusta decir el nombre porque veo como lo pronuncio y pienso, es que soy de Machachuchens. Minuto 58, momento de correr a la espalda y el señor Kenny Dalgis, uno contra uno, se aparta al portero y metemos el segundo gol. Pero atentos porque pasan nada segundos y es momento de sendenciar el partido. Estamos con Mohamed Salah y atentos a la sutileza de la definición del señor Kenny Dalgis. Y metíamos el tercer gol y ganamos el último partido con el mejor Liverpool de la historia en FIFA 20. Os podría decir que ahora mismo estoy en directo jugando Fuchamions, pero una semana más me estoy tocando los cojones a dos manos. En mi casa, tranquilamente. Así que hasta aquí chicos, si el vídeo de hoy os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.